Muy buenas, pues aquí nos encontramos en esta parcela de almendro que os he mostrado en alguna que otra ocasión. Esta parcela cabe recordar que hace ahora tres años y medio de su plantación. El año pasado fue la primera vez que le recogimos fruto, que dio la verdad que un buen fruto para el tiempo que tenía. Y para este año estáis viendo lo bien que está cuajando la almendra. Esta en particular es de la variedad Guara. Bien, pues a estos almendros ya le dimos un tratamiento, si recordáis, se lo dimos a primeros de marzo. Hoy nos encontramos a 5 de abril y le vamos a dar el segundo tratamiento. Este tratamiento, al igual que el primero, consistió en un inductor de defensas, Teracunac, de la Casa Comercial Gilfe. También se le aplicó también Liben, de la Casa Comercial Gilfe, que es un biostimulante, pues que le aporta todas las necesidades y toda la energía que necesitan los árboles en todas sus etapas de ciclo. Y luego también le aplicamos un corrector de carencias. Estoy aquí haciendo como un pase también para que veáis el verdor que tienen las hojas, ya que le aplicamos el corrector de carencias Rosilva Micro, si recordáis. Entonces, con esos tres productos le hicimos el primer pase y ahora, a fecha de, como he dicho, de 5 de abril, vamos a darle el segundo tratamiento. Estoy aquí un poco apartado del tractor porque estoy mezclando el producto y hace mucho ruido. Bien, pues en esta ocasión le vamos a repetir el inductor de defensas CULAT y le vamos a aportar otro producto de la Casa Comercial Gilfe, que se llama Bocal, que como su nombre indica, es boro más calcio. La composición de este producto es nitrógeno, boro y calcio. Entonces, ¿para qué le vamos a aplicar este producto? Porque vamos a empezar ya a meterle el calcio. Ya sabéis que siempre os digo que es muy necesario el calcio para el almendro. Me voy a acercar y ahora me voy a apartar, simplemente para que veáis la garrafa. Tenemos CUNAT y tenemos Bocal. Como os he indicado, tiene la composición, tiene nitrógeno, tiene calcio al 12 y también tiene boro. ¿Qué nos va a aportar el boro? El boro va a hacer que ahora el fruto que ha salido, el cuajado del fruto, tenga también mucha energía y se desarrolle lo mejor posible. Con el calcio, ¿qué vamos a hacer? Que además que se desarrolle bien, con sus etapas, con su crecimiento, le vamos adecuando el crecimiento a la almendra. Pues con el calcio vamos a hacer que haga bastante piel. Que a la piel, que quiero decir, que no tenga, que no se abra, que se endurezca, que vaya creciendo un fruto duro. Y a la vez, que la madera que tiene la almendra, lo que es la cáscara, también vaya endureciendo. Porque así va a asimilar mejor luego otros nutrientes y otros fertilizantes que le vamos a ir aplicando. Ya estáis viendo el color de las hojas, que es precioso. Es un color precioso, tenéis que estar aquí para verlo. Como también estáis viendo, no tiene ni pizca, ni de inicios de mancha ocre, en las puntas no tiene monilia. O sea, nada. Y lo que utilizamos es cunat. Simplemente, con efecto siempre preventivo. Y nos va a hacer que tengamos unos árboles fuertes y sin enfermedades. Como os he dicho en numeradas ocasiones. Ahora mismo, pues ahora después de Semana Santa, como podéis ver, y con todas las lluvias que hemos tenido, pues aquí ha salido hierba tutiplén. Por lo tanto, vamos a aplicarle este tratamiento. Y antes de retirar la hierba con un chisel, lo que vamos a hacer es aportarle la materia orgánica. El compost, que casi siempre utilizamos, que es el gallicompost. No se lo hemos utilizado todavía. Hemos retrasado el máximo posible su incorporación. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos gusta que lleguen lo mejor posible a término. Fijaros. O sea, es que son todos. Están hojas sanas, perfectas y de un color maravilloso. Como he dicho antes, simplemente con el corrector de carencias que le aplicamos con anterioridad. Entonces le aplicaremos la materia orgánica y luego ya le pasaremos el chisel con el intercepa. Quitaremos la hierba, porque ahora mismo todavía no nos interesa que haya hierba, ya que el almendro sigue brotando. Voy a ponerme que se vea así al sol. Las ramas. Y están maravillosas. No nos interesa ahora de momento porque sigue brotando. Primero, el almendro, la rama nueva y no nos gusta que nos haga competencia todas estas hierbas. Luego ya, cuando ya haya brotado, pues bueno, no pasa nada por dejarlas. Y haremos, al incorporarle la materia orgánica en el hilo del goteo, luego al pasar el intercepa, la enteraremos un poco. Y se mezclará tanto con las hierbas que estamos quitando, con el agua luego de los riegos y demás. Para tener una mejor absorción y una mejor aportación de nutrientes. Así que nada, os dejo. Y es que, como estáis viendo, son todos. Ha tenido una cuaja maravillosa. Ya digo, son tres años y medio. Que cuando se lleguen a coger, este año tendrán cuatro años. Así que la cosecha, no sé cuánto será, pero si llegará, termino todas estas almendras que tienen, vamos a tener un cosechón. Y nada, pues si queréis más información de los productos que se presentan, tanto de cuna como de vocal, mirad la descripción donde hay enlaces a nuestra página web, donde podréis ver las dosis, los precios y todas las características de los productos. Y nada, pues si queréis. Gracias.